Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y el de hoy es uno de esos que tanto os suelen gustar en los que os explicamos cómo es la camperización de una furgoneta. En concreto, hoy vamos a analizar a fondo esta Ford Transit Custom by Tinkerbell. ¿Preparado? ¡Venga, que nos vamos de acampada! ¡Venga, que nos vamos de acampada! Por otro lado que está la Transit Courier que es el modelo pequeño de poco más de 4 metros. Por encima está la Transit Connect que mide 4,4 metros y la más grande de la gama es esta Transit Custom que mide como poco 4,97 metros de largo. Digo como poco porque hay versión corta L1 y larga L2 y el cliente elige la que quiere y sobre esa base Tinkerbell realiza la camperización. Pero lo más importante es que mide menos de 2 metros de alto para poder entrar tanto en garajes privados como públicos, lo que siempre es una ventaja frente a las autocaravanas. Antes de enseñarte cómo es esta camperización te cuento que esta unidad de pruebas que tenemos se basa en el acabado trail. Por eso aquí en el frontal, en la calandra, no vemos el típico logotipo volado de Ford, sino esta calandra con las letras mucho más llamativa y con un aspecto más agresivo. También es típico del acabado trail, estos bajos más camperos en color negro, los retrovisores también con detallitos en negro, los tiradores de las puertas en el color de la carrocería y sobre todo estas llantas negras de 16 pulgadas que le sientan realmente bien. Bueno, pues ahora sí que sí, entramos en harina y te cuento que 15.125 euros es lo que cuesta esta camperización básica que incluye el techo elevable con cama, la calefacción estacionaria huevasto y la cama de la parte inferior que denominan flexibet, además de otros tantos elementos, pero vamos a ver todos ellos de manera específica. Bueno, pues estamos ya aquí en el interior y comienzo explicándote el elemento estrella de toda furgoneta camperizada, que es, como no, la cama de la parte superior. Acompáñame y te cuento cómo se despliega este modelo en concreto. Hay que retirar esta tapa protectora para que no nos moleste mientras vamos conduciendo. Hay un par de cierres de seguridad, uno en cada lateral, muy fáciles de liberar. Una palomilla que hay que girar también porque es una palomilla de seguridad para que el techo no se levante. Cuando vamos en marcha y una vez suelto esto, empujamos hacia arriba y lo tenemos. También podemos levantar el techo para poder estar de pie una vez que estamos ya con la cama desplegada, mucho más cómodo para poder moverte con libertad por el habitáculo. Te cuento un par de detalles sobre esta cama superior. Lo primero y más importante, yo creo, las medidas. Tiene 1,90 de largo, no llega a los 2 metros, así que las personas más altas deberán tenerlo en cuenta porque quizás se sientan un poquito encogidas. Y 1,10 de ancho, tampoco demasiado amplia en esta medida, no como una cama de matrimonio ni tan amplia como en otras furgonetas camperizadas. Aquí debajo, eso sí que está muy bien, tiene muelles plásticos que acolchan bastante bien y el colchón en este caso es de goma espuma, no de viscoelástica. Es bastante cómodo, tiene 5 centímetros de espesor, pero hay que tener en cuenta que es goma espuma y no viscoelástica. Algunos detallitos más de esta habitación superior y son las ventanas. En este caso, esta lateral está equipada con un plástico para poder recibir luz exterior pero que no entre frío y en la otra lateral y en esta del frontal con mosquiteras para poder ventilar. Esta frontal no tiene la opción de abrirse por completo como si ocurre en otros modelos de la competencia, pero bueno, tampoco es algo que realmente aporte demasiado. Todas ellas se sujetan con unos sencillos velcros, las soluciones más sencillas muchas veces son las más prácticas. Otra cosita que tenemos por aquí delante es esta lámpara LED, que viene bien para leer o simplemente para tener luz en la parte superior cuando se hace de noche. No tenemos raíles LED en la parte superior como sí que hay en otros modelos de la competencia, hay que tenerlo en cuenta. Y un último detalle, por si te lo estás preguntando, estas cintas que cuelgan aquí son para tirar del techo y poder bajarlo cuando está elevado. Es un techo que no es automático, como podemos ver en la Volkswagen California, por ejemplo, pero a mí me parece una solución sencilla. Como digo, muchas veces lo más sencillo es lo más práctico, evitas averías y evitas costes. Antes te decía que la ventanilla frontal no se puede abrir por completo, pero ojo, porque como ves, se puede abrir el techo por completo. Hay una cremallera aquí en la parte baja y un velcro en el interior para pegarlo al techo y puedes ventilarlo o disfrutar del medio ambiente a tus anchas. Vista la cama superior, vamos con la de la parte de abajo. Es un pelín más complicada de montar, hay que reconocer que no es lo más fácil ni intuitivo del mundo y hay que tener ciertos trucos. Te recomiendo que eleves los reposacabezas, ahora veremos por qué. Para desplegar este lateral derecho en el que hay dos asientos hay que tirar de cada uno de ellos por separado con esta cinta y con la palanquita del lateral, así se vienen. Y lo del reposacabezas lo digo porque la cama va unida al reposacabezas, así se puede deslizar y te da cierta facilidad para el montaje. En el caso de este otro, lo mismo, enganchamos, plegamos, permitimos que el colchón venga por el reposacabezas, echamos un pelín para atrás el colchón grande y aquí hay un velcro para fijar estos otros dos colchones y se nos queda la cama totalmente desplegada. En este caso las dimensiones son de 1,95 de largo por un metro y medio de ancho, así que es más recomendable que la cama inferior sea ocupada por adultos y la superior por niños. He desmontado esta parte de la cama inferior para enseñarte cómo es por dentro el colchón y la base sobre la que se asienta. En este caso tenemos una base de madera conglomerada y un colchón compuesto por goma espuma y una parte viscoelástica. En total tiene 10 centímetros, es bastante más confortable que el de la parte superior, de ahí que la indicación de que sean adultos los que ocupen esta parte de abajo sea todavía más lógica. De la camperización básica de la que te hablaba antes hemos hablado ya de la cama superior, la cama inferior y vamos ahora con otros elementos que incluye. El más importante para mí es esta calefacción estacionaria Huevasto que también incluye ventilación y vamos a ver las posibilidades que nos permite. Tiene un display monocromático que tampoco tiene mayor importancia, la verdad es sencillo de utilizar y te permite distintas posibilidades como la de temporizador para programar, añadir una programación de día y hora exactamente a la que quieres que se conecte, la temperatura también por supuesto. Y tiene además de calefacción sistema de ventilación por si se trata de un día muy caluroso. Aunque la Transit Custom ya trae de serie tanto en el salpicadero como en esta parte inferior tomas USB, Huevasto también te añade aquí un par de tomas que nunca están de más porque hoy en día tenemos todo tipo de dispositivos y hay que cargar a todas horas. Más elementos que vienen de serie con la camperización de Tinkerbell, estos raíles LED con dos intensidades, primero tienes luz cálida para el momento de la noche que no sea tan fuerte o luz de día con más intensidad. También tenemos aquí el indicador del voltaje de la batería tanto de la normal de la propia furgoneta como de la batería auxiliar y por último un inversor de corriente que está situado en la parte inferior. del asiento del acompañante. Una cosa que no he dicho y que siempre me parece importante destacar es que la salida de aire de la calefacción está aquí abajo en la parte inferior y es algo común a todas las furgonetas camperizadas, solo tienen salida de aire en la parte inferior. Para mí sería básico que lograran canalizar la calefacción por el pilar B y que hubiera una tobera en la parte superior porque es mucho más fría y si la utilizas en una época, ya no te digo en invierno, pero en otoño se agradecería porque la parte de arriba por la noche es un poquito más fácil. Como ves, en esta camperización no se incluye cocina ni armarios, pero sí hay otros elementos opcionales que se han incorporado como las cortinas interiores que cuestan 544 euros, la toma de corriente exterior de 230 voltios que son otros 544 euros o el tapizado interior de la parte trasera que son 700 euros. Otros dos detalles fundamentales en toda furgoneta camperizada, como no, la mesa que se puede colocar tanto aquí en el interior como en el exterior y que va escondida en la parte trasera. El acceso es un pelín difícil, ahora lo vamos a ver en los siguientes planos y también, por supuesto, los asientos delanteros giratorios que permiten configurar esta zona de estar para echar una partidilla de cartas o, por supuesto, para comer si es que fuera hace frío. Bueno, y aquí tenemos la nevera extraíble que cuesta nada menos que 847 euros, no es barata, la verdad, y es extraíble porque tiene unos raíles que se mueven para poder acceder al contenido desde aquí. No es lo más sencillo de utilizar, la verdad, para ello primero hay que plegar el respaldo y luego levantar el asiento para así luego poder moverla a través de este raíl. Os explico aquí en la parte trasera tres detallitos más. Lo primero, la mesa, como os decía, va guardada aquí en esta parte de arriba y no la meto ahora mismo porque no es lo más sencillo ni cómodo del mundo. Yo he un sistema de palomillas y yo creo que casi mejor con ayuda o si no hay que tumbarse boca arriba, en fin, no demasiado cómodo. La ducha portátil va sujeta con esta red para que no se mueva y la manera práctica y sencilla de utilizarla es rellenarla en una gasolinera, por ejemplo, con agua, dejarla al sol para que se caliente y luego sería tan sencillo como extraer la alcachofa, apretar y ducharse. La dejo aquí momentáneamente porque os quiero explicar un último detalle de la parte trasera y es el portabicicletas para tres bicicletas. Lo tenemos aquí anclado y tiene sus tres brazos para colocar tres bicicletas, muy cómodo y eso sí haría falta una placa V20 de señalización para que la policía o la Guardia Civil no te ponga problemas. Y otro elemento fundamental del que hay que hablar es el toldo, por supuesto, que no puede faltar nunca en una furgoneta camperizada. Te muestro cómo se despliega. Aquí, en los bajos del asiento del acompañante, va escondida la barra, la manivela para desplegarlo. El toldo es un toldo tule, cuesta 786 euros y si te fijas por su forma es exactamente el mismo que monta la Volkswagen California. Bueno, bien, se mete la manivela aquí, buscamos la posición en la que se fija y poco a poco lo vamos desplegando. Bien, por ahí podría ser suficiente. Luego aquí en la parte interior tenemos las barras que llevan estas mariposas o estas pequeñas roscas que lo sujetan. Y ahí en la parte inferior, ese pequeño hierro con dos agujeritos en el que se podría fijar una piqueta. Desplegamos este otro. Ahí estamos. Liberamos la tuerca una vez más, colocamos la parte inferior y ahí más o menos a la misma altura. Y fijamos la rosca y así estaría el toldo para disfrutar con la mesa que vamos a colocar ahora mismo. Como se trata de una camperización hecha a posteriori y no en la propia fábrica de Ford, sino en las instalaciones de Tinkerbell en Huesca, cada cliente puede elegir el motor que más le convenga. La Transit Custom está disponible con motores diésel de 105, 130, 170 y 185 caballos y se puede elegir entre cambio manual o automático ambos de seis marchas. Además, hay versiones Mile Hybrid de estos mismos motores en todas las gamas de potencia y una última alternativa, híbrida enchufable con 125 caballos de potencia. Bueno, pues ya me he puesto en marcha para hablarte de esta versión en concreto que yo estoy probando y que monta el motor 2.0 Eco Blue Hybrid. Es decir, es un motor turbodiesel equipado con un sistema de microhibridación que le ayuda a ahorrar combustible. Cuenta con un cambio manual de seis velocidades que envía la fuerza al eje delantero. La verdad es que para tratarse de una versión Mile Hybrid pensaba que el consumo iba a ser inferior a lo que está demostrando en esta prueba. Declara un gasto medio según la marca de 7,2 litros, pero en este test la media la verdad es que se está moviendo entre los 8 y los 9 litros. Tampoco es exagerado teniendo en cuenta su tamaño y su peso, pero bueno, para que tengas clara la diferencia con el consumo oficial. Tiene una potencia de 130 caballos y la verdad es que su empuje es suficiente. No veo necesidad de optar a versiones superiores, versiones de mayor potencia, porque solo serían necesarias si vas demasiado cargado o si vas a afrontar de manera muy regular puertos de montaña como este por el que yo transito ahora mismo. Pero si no es así, con sus 130 caballos la verdad que me parece que tiene una respuesta más que digna. ¿Qué más detalles podemos dar sobre su comportamiento? Te hablo por ejemplo del cambio, ya te he dicho que es manual de 6 velocidades, tiene unos recorridos largos y la verdad es que no es el colmo de la precisión, tampoco es que se le exija a un vehículo de estas características que sea demasiado preciso ni que tenga unos recorridos super cortos, pero si me dejaras elegir yo preferiría o te recomendaría que optaras por el cambio automático, porque estos vehículos grandes y que se mueven en zonas así reviradas como esta por la que yo voy ahora te facilita la vida en el día a día y sobre todo si te mueves por zonas un poquito escarpadas. Respecto al comportamiento, aunque evidentemente no es uno de los elementos claves en una furgoneta camperizada, creo que sí que hay que destacarlo especialmente en este caso, ¿por qué? Porque tiene una respuesta más afinada que los modelos de la competencia y ya que está ahí, pues un aplauso para Ford, porque la verdad es que se mueve muy bien en zonas de curvas. Además, esta versión Trail está equipada con diferencial mecánico de deslizamiento limitado, lo que mejora todavía más su respuesta, así que otro punto a su favor. Y hay que hablar también positivamente de la dirección, ya que el radio de giro es muy cerrado y eso te ayuda a maniobrar cuando estás con un coche grande que gire en poco terreno siempre es una buena ayuda. Hemos llegado al final y es el momento de hablar del precio. La Transit Custom Trail cuesta 41.216 euros y a eso habría que sumar los algo más de 15.000 euros que Tinker Van te pide por su preparación. Así que en total cuesta casi 56.500 euros. No es barata, pero tampoco es cara porque es incluso 2.000 euros más barata que la Volkswagen California Beach que sería el modelo comparable con este, ya que tampoco tiene cocina ni armarios. Como te he ido diciendo, a lo largo de este vídeo tiene algunos elementos mejorables, pero también tiene otras características positivas. Si tuviera que destacar algo por encima de su competencia, sin lugar a dudas sería su buen dinamismo, que me parece un punto muy a su favor. Antes de terminar, deja que te confirme, por si no lo sabías todavía, que esta no es la única versión camper que ofrece la marca del óvalo. También tienen disponible la Ford Transit Nugget, que hacen a medias entre Ford y Vesfalia, el mismo preparador de la Mercedes Marco Polo. Pero mientras llega el momento de probarla, que esperamos que sea en breve, me despido hasta un próximo vídeo. No sin antes recordarte que le des al me gusta si te ha gustado este, le des a la campanita para que te lleguen avisos siempre que subamos un nuevo vídeo y nos dejes tus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!